¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay otro bicho Una especie de pingüino Con una planta en la espalda Este mola, este me gusta Eres un héroe Yo todavía estoy temblando de miedo Así que no sé bajar Dios, vas a salir cada puñetera vez Fai O sea, ya Ya se me había ocurrido a mí Que tengo que ayudar a bajar al bicho Puedes comprar las acciones Disponerse un documento otra vez de dos No lo voy a hacer Si yo es lo que tengo que hacer Baja, bicho Ya está, todo perfecto Y con el mínimo de daños Qué castañazo Bueno, por lo menos ya estoy abajo ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que he metido el juego? Esto se me está haciendo súper largo Jefe, está preocupado Me ha aumentado Me ha aumenti Si eres el jefe de la tribu Dile que esté aquí rayo Todavía me tengo las... Me da igual Oh no Va a salir cada vez Y se van a asustar cada vez He marcado la realización del Q-menti Se llama arrastrador Pero todavía, ya lo sé Si me han dicho que hay tres Y he rescatado a uno Pues evidentemente quedan cinco Ah, espérate Me he dado cuenta Que también se ha Agarrar Espera, espera No, no suba No suba Balanceate ¿Cómo giro esto? Ah, vale Se gira con... A ver Se gira para los lados Con la... Con el joystick Pero se balancea Haciendo el imbécil Con el mando de Wii Más troncos No, a ver Para el lado Para el lado Vale Difícilmente merece la pena Voy a ver si No me atacarán los pájaros Sorpresa Sí, los pájaros yo creo que me van a atacar Y a tú Pero mira, les Ah, mira, mira Pues ahora que lo pienso Puedo hacer esto Eh, no vale No vale Aléjate de mí Y... Ven aquí Graho Cuando el graho Vuela abajo Hace un frío Del carajo Ven, ven Macho, quizá apuntas link Estás más bizco Ese está pasando de mí Directamente Tampoco me hace la pena Bueno, espérate Matar gente Ya estoy Ataque por sorpresa Y ahora No Haz eso Bien No se han enterado Sus dos compañeros Vale El otro ya sí que se ha dado cuenta Por fin Ay, qué cabrón Bueno, voy a dejar de hacerle imbécil Ataque aleatorio Ya está Eh, un bicho 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 Escarabajo No sé andar Estoy impodrido De pasta Esto en otros celdas Creo que como el límite era 99 No podría tener tanta pasta Hasta que no consiga Una Una saca de dinero Mejor A ver A ver Lo que iba a hacer Esto es más imp... ¿Pero por qué estás buscando a celdas? Si yo antes te he puesto a buscar bichos Ahí Uh Tendría que darme un señor Hay uno por aquí Vale Que sí, que sí Vale Impulso El impulso es la respuesta A todos los problemas Creo que no hay nada sospechoso Aquí no hay nada Qué cabrón Se quiere volver a esconder Macho link No Horizontal Horizontal significa eso No vertical Macho bicho Tengo que cortarlo todo Todo Dejarme un matojo A ver si va a esconderse él Vale, no Parece que ya se ha cansado ¡Qué cabrón es Rambo! Mi escondite era perfecto Soy Tilly En eso lo que me supere Referencia Excepto al jefe ¡Oh! Me asusto No se asusta ¡Dios! ¡Qué cabrón! Es la polla Es el mejor Q de la historia Dices que has visto al jefe bien Me alegro que esté a salvo Se voy a saberlo No te voy a decirle Dónde estoy Yo no me acuerdo Yo Puedo hablar con el red Como me has encontrado No lo entiendo Casi soy invisible ¿Por qué he vuelto a hablar con él? ¿Cómo se está top top? Bueno Vamos para allá El otro estaba por aquí Mira, hay un agujero Así que seguramente me lleve hacia el bicho Eh, eh, eh No vale No vale Qué mierda he fallado Se me rompe un poco el escudo Bueno, ya era hora también A ver Creo que esto Creo que era por aquí Maldita sea La A para Te he visto Esta vez te he visto No hay más Vamos a ver Mira, ahí está el Gordy Inflor Que, que Ah, entiendo Linker es un poco tonto Vale Se ha puesto una planta encima O eso es que la planta de este tío Es la hostia de grande No me comas Como dice El jefe está preocupado por mí Sí Se llama Poli Hasta que sepa que no pienso moverme Si no hay nadie Si este, aquí no hay ni Dios El rastrador no percibe ninguna señal Me sugiero que ya vayas para allá Y le digas que ya has rescatado Todos sus peluches Casi me quedo tieso Va Puede ser el contenido del árbol Para mí Eh, no sé Si me tiro por aquí Atajaría No, creo que no Espérate Creo que solo voy a poder tirarme por ahí ¿No? No, vale Por aquí también puedo tirarme Y antes me ha parecido Ver el jefe por aquí ¿Puede ser? Bueno Es una forma de averiguarlo Ah, no Esto es justo al principio Por otro la hubiera adelantado más seguro Bueno Hay checkpoints Y árboles Que me dan cositas No Un corazón Vale Me viene bien ¿Por cuál de los dos me tengo que tirar? Por este yo creo Por esto debería volver a hacer Porque yo creo que ya puedo mejorar mi escudo Vale, ya sé dónde estoy Sí, estoy al lado Y eso no habrá ninguna forma de abrirlo A lo mejor Nah Ah, pues dame rupias, hombre ¿Por qué siempre me da el culo? O sea Solo puedo venir por ahí ¿Por qué me das el culo, hombre? No es que es de mala educación Jojojo De verdad que están todos a salvo No sé, supongo No, ¿por qué no? Y fíjate de casualidad Acabo de recordar En esta Vaya Qué casualidad Madre mía Esa tal celda Está en el templo Dije que era un lugar peligroso Pero se fue ¿Cómo se está yendo celda ella sola al templo? O sea Bichos Muerte Y puzzles Oye, pues si lo resuelve por mí No estaría mal Si continúas por aquella senda Rellevarás al templo Pero está infestado de monstruos Así que tira para allá Ah, lo olvidaba Como recompensa por encontrar A los Paquetes esos A los pingüinos Con un Napo en la cabeza No sé qué es eso Menudo abrazo Me quería dar Madre mía Has conseguido Ah, el tirachinas Bueno Como tenemos que depender Del punto de mira Este Voy a ir jodido A ver Mantener pulso Cambiar de objeto Esto, equiparlo Bueno, no va mal del todo Sí Que muchas gracias Y tal Disparar a los lianas Vale Pulsa B Lo acabo de hacer Ojalá Ojalá Lo encuentres pronto También Juego, juego Macho Bien Y ahora Se convierte en el Vale Pues hasta luego Pringao Dame rupias Bien Bien No, atrás Tudio Imbécil Vale Vale No merece la pena Eh, espera 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 Eh Eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto le puedo disparar Parece una diana, ¿no? A ver si he hecho blanco No he hecho blanco Creo que estoy malgastando O sea Eso no No sirve para Eso es un poco Barrio bajero, ¿no? Déjame subir Macho, Link Eres inútil Tira por aquí Déjate Venga A morirse Yo quiero ver Cómo puedo llegar Hasta ahí Por ahí ¿Y cómo llego hasta ahí? Tengo que buscar La forma de subir ahí O sea Por aquí Madre mía Qué vuelta estoy dando Espera Por cierto Me parece que Las nueces Te las dan Las frutas estas O no A ver ¿Puedo subir aquí? Dime que puedo No puedo Imagino que necesitaré El gancho O alguna cosa de esas Para poder Más fácil Bueno Se va bien Esto no funciona Se están riendo Se están riendo de mí Voy al templo Y ya está Toma por saco Tira Tira Espera Espera Que sale La espada Pinchazo En el culo A ver Quiero pegar Horizontalmente Pero esto no hace Ni puto caso Corazón Antes de entrar en el templo Guardar Vale Pero antes de eso Lo que voy a hacer es Volver al cielo A mejorar el escudo Que tengo Yo creo que tengo las cosas Que hacen falta Para mejorarlo Y a ver si ya por fin Es el templo Porque Para lo que hemos hecho Es que no En realidad no hemos hecho nada Hemos encontrado Tres pájaros Hemos hablado con uno más grande Y poco más Es esa roca A la que tengo que ir ¿No? Sí Sí Estas Ah vale Me hacen saltar Pues aquí mismo Buah Qué tiempo de carga Más descarado ¿Dónde he aterrizado? Vamos a sentarme en el banco No sé dónde estoy Me metí en una parte del pueblo En la que no había ido todavía Ah claro Porque estaban las Las tías estas En el Estas son casas No quiero explorar Voy nada más Que a mejorar el escudo Que no pasa Puedo pasar por el puente Este Antes no podía Pues estaban las Las mujeres estas Que no pintaban Está Pidiéndome atención Me parece El robot Vamos Que no pienso hablar con él ¿Esto es el bazar? Jodería que Que no se entraba por aquí Eh ¿Tú qué haces? Grimp Ah Fuera Dios Fuera de mi vista Ah no No quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Me dice lo mismo Que la primera vez Oye tío Que ya lo sé Si ya he hablado contigo antes Ah ¿Puedo mejorar el tirachinas? Necesito Ah Bueno También necesito esto Que no tengo nada Así que Por ahora no me preocupa Mejorar Tú dale Tira No podemos ser martillo No va a ser tan mierdero Aunque oye Me ha valido No Que así no le he hecho daño Pero el diseño mola más Más robusto Ser algo más Pues Quiero ver ¿Puedo mejorarlo otra vez? Quiero ver Que pide Hostia Planta rodadora No sé qué Mola Me mola el diseño Espera una cosa Bueno No pensaba que esto se me había ido La precisión Creo que no necesitaba nada más Voy a volver para abajo Lo más rápido posible Que quiero entrar ya al templo Otro tiempo de carga ¿Dónde está? Pero Espérate un momento Porque El haz de luz verde Creo que he salido Con un haz de luz rojo ¿No? O sea Si me tiro por el haz de luz verde Vuelvo al sitio donde estaba ¿O tengo que buscar el haz de luz rojo? A ver Por una vez Voy a usar el mapa Espero no tener que volver a Hacer todo el recorrido Como tampoco es tanto Pero ¿Cómo se acerca con la Pues Me parece que voy a tener que volver por aquí Espero que me lleve hacia el checkpoint Bien Ah vale Es posible Descender las tres enriores Nuevas esenciales con una estatua Va a estar con Que no me acuerdo Cuál es La que tengo que usar Pero vamos Supongo que sea esta De aquí Si que quiero Si Es que se me olvida Vale Ya estoy listo Espera Tengo que equiparme el escudo Escudito Me acomoda Vale Espérate Lo he visto Espero que me den Que me den semilla Has hecho algo Fe Has hecho algo Posando brevemente Puede volver a sacarlo Cuando lo desees El último objeto Vale Apuntar hacia el medio De la pantalla Que si Me lo va a decir cada vez Sube Macho Que es con Que es con esto Y antes de eso A ver Uy mando Quiero a ver si eso me da Me da fruta Bien Nueces Bueno Semillas Beku Por fin Así es que Había gastado demasiadas Quiero ver si Me van dando Que haces link No te pares Ah vale Paso No no Conozco a ese tío Le debo dinero Creías que ibas a entrar Al pueblo Al templo Pero no Otra zona más Ah no sé si llegaré Parece que Que voy a tener que cortar El capítulo Antes de entrar al bosque O sea antes de entrar al templo Porque Maldita sea Se alarga esto un montón Es idéntico Pero ¿Me dejas? ¿Me dejas vivir? Déjame vivir Espada Ya me daré cuenta yo De las cosas Como por ejemplo Eh no 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 toques la trompeta Cabrón No No han llamado refuerzos Es mentira Si te ha llamado Oye tú Deja de par de roto No tengas tanta puta folla A ver macho Estoy pegado por los putos Los capullo Madre mía Madre mía Ahí Joder Se lo estaban parando Todo de folla Maldita sea No veo por qué no Bueno Voy a sacar la espada Porque espero que Esa no me la idea Ahí Que hija de puta Dios me está partiendo Corre Corre No me parece Eh Bicho 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 ¿Por qué Rastrear? Y si yo Que está sonando Y para eso Para eso me están molestando Si ya sé que tengo que ir Para adelante Esa es la única cosa Al que puedo ir Qué cabrones O sea Eso me tengo que cargar Antes de A ver si no puedo cargar así No gasto nueces Con mi puntería No Pero bueno Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Creo que se han ido Mantente Mantente Eh mira Está Goron El Goron ahí Eh tú No No he oído nada Eh macho Es que me lo pillé a tarde Y recono Ah Desde abajo Ahora Cojón Qué gente más cansina Es que te das que hacer Tantas poides Para matar al paquete Más genérico Uy espérate Por ahí hay muchas cosas Pero no quiero hablar Con el Goron Por aquí no estoy yendo bien Vamos a un checkpoint No te tires Vamos Como hablo con el Goron Quiero hablar con el Goron Realmente te va a quedar Una vuelta del carajo Para llegar hasta ahí Menos mal que he puesto Una fruta Porque si no Tengo que tener los lugares Más oportunos Las frutas esas A ver no Fuera 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 Tírate Vale No ¿Por qué han puesto Que el botón A Sea para soltarse En serio? ¿A quién se le ocurre? Eh Espérate Pringao Apunta cielo Link Qué cabra Cuidado Que te caes Ya está Es que siempre Me sale Automáticamente Estoy agarrado Un bordillo A para subir Pues no A para tirarse Él tenía que haber puesto B Para tirarse O algo así Pero A Es un botón Que se usa para todo Menos para eso Se usa para todo Menos para subir Los bordillos Es evidente Que alguna Se va a suicidar Como yo Es que eso va a hacer Tururú Eh Eh Nada Eh Mira otro Amber Bien Esos me vienen bien Que luego Seguro que sirven Seguro que sirven Para todo Para mejorar El escudo Tres Me parece que no lo necesitaba Eh Bueno Voy a guardar No ¿Por qué no? Tampoco tarda tanto Que bueno Seguro que hay otro Antes de llegar al templo Eh Te he visto Y más nueces Vale No Pero ¿Por qué sacas la espada? A ver Link Que me tienes contento Ahí ya ¿Estás bien? Balanceate Venga Exageradamente Vale Y solo llega justito Ey Eso no vale Vale Te estoy pegando bien Porque no tengo ¡Eh! Eso sí que es trampa Mira la M Me he equivocado yo ¿Tío? ¿Dónde se ha visto? Qué cabrón ¿Cuántos golpes Le tengo que pegar a ese? Madre mía Ey Gorón Eh No me miras Así tranquilo Vale, vale Vamos a encontrarnos No quiero pelea ¿Qué pasa? ¿Qué me vas a contar? Acabo de descubrir Un cubo Ese es un cubo que he visto antes Es un cubo Se dice que estos artilugios Los dejó aquí glados Para completar puzzles Cubos divinos Me parece bien Que la luz de la espada celeste Siempre tiene que ver Siempre tiene que ser La luz de la espada celestial Tú llevas una espada Quizás tenga algo que ver No creo Que no Oh No jodas Oh De puta madre Ser un cabrón Merece la pena ¿Puedo aún así negarme? Ahora no puedes negarte Que hijo de puta Esos cubos están hechos De una aleación Que jamás había visto Con mucho de los golpes No le puedo hacer Ni un rasguño ¿Qué habrá que hacer? La luz de la... Me lo repite Y me lo pone en rojo Por si acaso Tú no sabes Ni idea Oye La primera vez Que lo oigo Saca la espada Hombre Que si no Difícilmente Me sigo pensando Que no debería llegar luz Con la capa de nubes Que supuestamente hay Pero bueno Tenían que vivir en la oscuridad En un invierno radiativo De estos De todo hipernublado Es que no entra la luz del sol Pero no Las nubes desde arriba No dejan ver nada de la tierra Pero la luz pasa El cubo ha salido volando Por lo que está racionada La luz de tu espada ¿Dónde crees que habrá ido? El enigma se complica Cubos desperdigados por todo el mundo Que tires y los busques Te desbloquearás algún secreto Yo con pegarme cazazos Contra los árboles Ya estoy feliz O sea Checkpoint Eh mira Otro cubo Vale Pero vamos Puedo bajar por aquí Tranquilamente ¿No? Perfecto 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 Por fin el templo Vale Ah Déjame guardar Percibo el aura de Zelda Dentro de donde te han dicho ya Que está Sin embargo También hay monstruos Continuamos Si Venga Venga hombre Cállate cojones Se hubiera dicho que no me hubieras llamado cobarde O sea No había respuesta correcta Cuando el peligro sea evidente Volver a Celestea Para mejorar el equipo Ya lo he hecho Me he adelantado a ti Jódete Siempre es una buena idea Hacerse con un escudo Y una Llevo una poción Y una Y un hada Llevo el escudo mejorado O sea Sé lo que me hago Guardar Sí que voy a guardar A ver Eh Tengo entendido que el templo este Es bastante corto Así que A lo mejor me daría tiempo A hacerlo Hoy Qué dilema ¿Qué era eso de ahí? Eh Hola bicho Vale Parece que no ha funcionado Eh Lo que decía Me parece que el templo este era Era bastante corto Al héroe caído del cielo Apunta continuo A la estrella Creo que es Tírale la luz luminosa A las cosas Y ya está Así que Bueno Voy a guardar y salir Y si me da tiempo Eh Haber un nuevo capítulo Con Con el templo Y si no Pues ya El próximo día A ver si tengo conexión En internet Bueno Cuando Cuando esté subido Significará que sí Así que Probablemente De todas formas El templo lo suba Justo después de esto O sea Seguramente lo juega El mismo día O el día siguiente Así que el templo este Lo vais a ver ya Enseguida también Así que bueno Nos vemos en el próximo Tiempo El templo lo suba